Celestino Córdoba, el machi o guía espiritual mapuche condenado a 18 años de cárcel, depuso el martes una huelga de hambre que realizaba luego de alcanzar un acuerdo con el gobierno para visitar su regüe, a la vez su hogar y lugar de ceremonias donde se haya su tótem sagrado y poder renovar ahí su espiritualidad. Hoy, 18 de agosto, a las 6 y media, pesando 65 kilos, y a petición de mi familia, mis más cercanos y algunos dirigentes hemos llegado a este acuerdo de deponer mi huelga de hambre a 107 días de haberla iniciado, porque valoramos profundamente la vida. Se le ha autorizado una salida al regüe de hasta 13, 30 horas, de manera de poder ir a renovar su energía en conformidad a su espiritualidad por las recomendaciones que personas entendidas en esta materia requieren. Córdoba está en prisión por el asesinato de dos ancianos en 2013 tras el incendio de su vivienda. Fue hospitalizado ante su frágil estado de salud por la huelga, en la que solo consumía algunos líquidos. Podrá cumplir su condena en un centro de educación y trabajo de la ciudad de Temuco, capital de la región de la Araucanía, con menos restricciones que en una cárcel común. El acuerdo se logró luego de que Córdoba amenazó con endurecer la huelga, dejando de consumir líquidos. El convenio agrega que una decena de mapuches también encarcelados y que realizaban una huelga de hambre en apoyo a Córdoba no serán sancionados por la protesta. En apoyo al Machi, indígenas mapuches tomaron varios edificios municipales hace dos semanas antes de ser desalojados por la policía y grupos antiaborígenes que lanzaron gritos racistas. Las comunidades mapuches reclaman la restitución de tierras que consideran suyas por derechos ancestrales.